Muy buenas, bienvenidos una vez más a Diales Perdidos. Y sí, llegó el final. Y me entristece un poco porque Wargo es... lo es todo para mí. Pero basta, basta de lloriqueos, basta de dar vueltas. Espero que estés en tu lugar favorito, con las luces apagadas, los auriculares bien puestos, y claro, algo para tomar. Dale, apurate, porque el final ya empezó. El silencio dijo presente, pero rápidamente fue desplazado por el zumbido del viento y el crujir de las hojas. El campo, alejado de la contaminación del hombre, irradiaba paz y plenitud. Una noche estrellada coronada con una luna llena que iluminaba todo, y de manera específica, un pequeño charco de agua. sitio ideal para el jabalí que se acercaba, se diera su tan apreciado baño de barro. De pronto, y hasta parece increíble, la plenitud del campo se rompió. Poco a poco, de la nada misma, se comenzó a ver un punto de luz celeste. Se movía lenta y sigilosamente en dirección al único ser del monte que no se había enterado del cambio de ambiente. Claro, ¿cómo lo iba a notar si en ese momento se encontraba gozando del barro? Esa pequeña luz era nada más y nada menos que el ojo celeste de huargo que recibía el brillo de la luna. Un huargo hambriento, deseoso de carne, y su plato estaba servido. Ese fue el último baño de barro del jabalí. Hace dos días que me encuentro en esta ciudad llamada Neuquén. Los pocos rastros y noticias que recolecté me trajeron hasta aquí. Pero es obvio que no está en la ciudad, sino lejos en algún lugar en el que no llame la atención. Pero basta, basta de hablar de esta bestia. Realmente quiero saber cómo se encuentran los niños y tú. Los extraño demasiado. Fausto se encontraba alojado en un hostel llamado Cleta. Hostel que se encontraba en un barrio bastante tranquilo de la ciudad. Como no era temporada de turismo, el lugar se encontraba prácticamente vacío, a no ser por Fausto y el recepcionista. Transcurría el tercer día de estadía y el viajero continuaba buscando incansablemente en la web rastros o alguna noticia del feroz animal. No le interesaba pasear. Su concentración era plena. Por la tarde, se encontraba agotado mentalmente. Necesitaba tomar aire fresco e interactuar con alguien. Así que bajó hasta la recepción y de manera amistosa y casual se puso a hablar con el recepcionista. Un tal Fede, un joven de unos veintitantos años, abordaron varios temas, pero Fausto, además de ser cazador, es un investigador. Entonces, intentó de manera sutil desviar la charla hacia su interés. Primero preguntó si creía en lo paranormal y Fede comenzó a contarle historias. Algunas de ellas las había vivido ahí, en el hostel. A continuación, el cazador le preguntó si creía en el hombre lobo o en el lobisón. No, la verdad que no, no creo mucho en esos monstruos. Más bien los veo como personajes de películas y series. Pero en el interior de la provincia se cree bastante en el lobisón o en el séptimo hijo. Fausto asintió con la cabeza dándole a entender al joven que estaba al tanto. A decir verdad, hace como una semana atrás, antes de que usted llegase, se alojó un hombre un tanto peculiar. Era algo intimidante, tenía una mirada penetrante. Sus ojos eran negros a sabaches, parecían no tener pupilas. Pero luego estuve hablando con él y me pareció una persona agradable, simpática, aunque un tanto reservado. Bueno, la cosa es que me dijo que estaba de viaje de regreso a su pueblo, las ovejas, porque ahí necesitaban de su ayuda. Entendí que tendría algún familiar enfermo y eso fue lo que pregunté. Me respondió, no, pero están en peligro, mi familia y todo el pueblo. Y en ese preciso momento pensé, uy, esto se puso creepy. Pero la curiosidad me ganó y le repregunté, ¿qué ocurre ahí? Me contó que en el campo una bestia apareció de pronto. Se está comiendo el ganado y aseguran que provocó la desaparición de un hombre. Un puma, pregunté. No, una bestia, insistió el hombre. Me dejó algo mudo. Luego de eso no supe qué acotar, así que cambié de tema. A Fausto se le pusieron los ojos grandes como los de un búho y usó la misma excusa que utilizó en Tucumán para sacar información. En realidad, Fede, soy un periodista que está haciendo un documental sobre el hombre lobo europeo y el lobizón de aquí, de Sudamérica. Entonces, ¿tú me podrías decir si es tan lejos ese pueblo las ovejas? ¿Y me podrías dar el nombre de ese señor que fue a ayudar? Solo si no me metes en problemas. Te pido por favor que no le digas que fui yo quien dio su nombre. Te doy mi palabra. Federico tomó el libro de registros, lo abrió y buscó la fecha. Antú. Se registró como Antú. Así, a secas. Al día siguiente, luego de siete horas de viaje, Fausto se encontraba en terrenos fríos de las ovejas. Antes de ingresar al pueblo, más o menos un kilómetro antes, vio dos cabañas de alquiler. El lugar se llamaba La Puntilla. Se detuvo, pero nadie salió a recibirlo. Optó por continuar camino buscando el lugar donde quedarse y al entrar al pueblo, vio un minimercado llamado Gonzalo. Entró a comprar provisiones y para preguntar por el dueño de las cabañas ya vistas. Antes de entrar al local, no pudo evitar ver un cartel de una persona desaparecida en el pueblo vecino llamado Barbarco y al cruzar la puerta oyó a una clienta hablar con la cajera de manera seria y preocupada sobre las apariciones de ovejas muertas en la zona de las lagunas. Fausto se hizo el tonto, saludó a las personas y fue a buscar sus provisiones. Cuando se acercó a la cajera a pagar, le preguntó si conocía al dueño o dueña de las cabañas. La mujer amablemente le anotó en un papel el número de teléfono del dueño. Fausto le agradeció y antes de ir se preguntó si conocía a un tal Antú. A la mujer le cambió el rostro. Se sorprendió. Trastabillando con su lengua le dijo que no conocía a nadie con ese nombre. El cazador se disculpó y marchó. Una vez instalado en las cabañas, Fausto abrió su ordenador y en Google Maps buscó alguna laguna cercana y descubrió que a unos 40 kilómetros del pueblo hay un lugar llamado Las Lagunas de Pulaufken. Es un parque provincial de la provincia de Neuquén, bastante agreste y salvaje. No es un lugar demasiado turístico y en esos tiempos fríos mucho menos. Fausto sabía por dónde comenzar. Por la mañana del día siguiente se trasladó hasta ese precioso lugar natural y comenzó a caminar en búsqueda de rastros o pistas. Al adentrarse en el bosque sintió un pálpito un pálpito que hizo detener su caminar y abstraerse. Supo que por esa región pondría fin a esta larga historia de tragedia familiar. En el pueblo me dijeron que me buscas. Una voz hizo que Fausto saliese de un sopetón del estado de abstracción. Giró su cabeza y vio a un hombre de unos 40 años. Se lo veía fuerte, alto, con pelo largo y unos ojos negros impactantes, profundos y temerarios. ¿Antu? dijo Fausto y el hombre asintió con la cabeza. Fausto una vez más retomó el papel del periodista y le contó acerca de su documental. Antu lo interrumpió y le dijo no me mientas. Sé muy bien que eres pero no importa después hablaremos. Ahora vamos que a 300 metros más arriba está el cuerpo de Don José el desaparecido de Barbarco. El cazador por primera vez en su vida se sintió desnudo e indefenso y solo pudo preguntar ¿Cómo sabes que está ahí? ¿Puedo olerlo? ¿Puedo olerlo? susurró Fausto para sí mismo y lo siguió. Y es verdad ahí estaba Don José lo que quedaba de él sus pedazos estaban desparramados en un radio de 4 metros Definitivamente el autor había sido Wargo y por el paso del tiempo habían huellas de otros animales que aprovecharon la situación. Fausto pensó que Wargo ya se encontraba al 100% porque se había alimentado del hombre pero también macabramente se había divertido me dejó un mensaje pensó al ver que las extremidades superiores e inferiores se encontraban apiladas en un montón eso nunca lo había hecho. Estás muy tranquilo para ser un periodista dijo Antú burlándose del cazador Fausto lo miró e hizo un gesto con la cabeza de desaprobación y Antú continuó ya que estás tan familiarizado dime ¿Qué animal hizo esto? He visto demasiados ataques de animales y no animales a personas pero nada como esto Fausto una vez más mintió y dijo no saber nada si lo sabes por eso estás aquí ahora ven acompáñame vamos a darle aviso a los guardaparques caminaron una hora hasta la camioneta de Fausto y de ahí viajaron unos 5 kilómetros hasta una cabaña de guardaparques los dos hombres bajaron y se toparon con otros dos guardaparques y otros dos policías los uniformados al ver a Antú instintivamente bajaron la mirada y hasta cambiaron el tono de la voz a un tono respetuoso Antú les dijo dónde estaba el cuerpo de don José les advirtió que estén preparados para lo que van a ver y que avisen a las demás autoridades Antú le pidió a Fausto si lo llevaba de regreso hasta las ovejas y cómo has venido me han traído dijo Antú y ahora Fausto se dio cuenta que él también mentía los primeros kilómetros de viaje fueron en silencio hasta que Fausto lo rompió eres policía no entonces por qué estás investigando buscando al asesino por qué las autoridades te dejan entrometerte porque las autoridades piensan y saben que sólo yo puedo hacerlo Fausto sonrió de manera burlesca y dijo al aire ah cazadores señor no soy un cazador soy un guardián si hay un cazador aquí es usted Fausto le clavó una mirada furibunda Antú aunque el hombre parecía no ser afectado mucho menos doblegado déjeme adivinar son cuatro familias dos italianas una nórdica por ende tú eres un leanza ¿no? Fausto empalideció pero no cedió y respondió tranquilamente sin quitar la mirada de la carretera de tierra por saber o divulgar eso ¿sabes que puedo matarte? pero no lo harás no es tu naturaleza y ahora te vuelvo a preguntar ¿qué bestia estoy buscando? el cazador antes de responder pensó dos veces si debía hacerlo pero extrañamente Antú irradiaba una energía de compañerismo de confianza el cazador se sentía cómodo en su compañía entonces respondió se llama Wargo es un hombre lobo y miró la cara de su acompañante para ver si había algún gesto de sorpresa pero Antú no se inmutó y prosiguió no es un hombre lobo cualquiera su linaje viene desde el mismísimo Fenrir y si quieres puedes estar tranquilo de Wargo me encargo yo es mi deber el resto del viaje continuaron en silencio déjame aquí puedo caminar hasta mi casa dijo Antú y agradeció por el viaje justo en la puerta de la cabaña en donde se alojaba Fausto el cazador no se opuso tenía mucho en qué pensar y organizar su mente una vez en la cama y por primera vez en mucho tiempo su mente no estaba puesta en Wargo sino en Antú cómo sabía su apellido cómo sabía acerca de las cuatro familias hay algo en él que no es normal sus rasgos faciales son realmente únicos hubieron detalles en Antú que lo hacían dudar mucho de que sea solamente un hombre pensó tanto meditó tanto en Antú que se quedó dormido y cayó en un sueño él en primera persona se encontraba sentado en un sillón viendo un televisor la pantalla proyectaba un paisaje desconocido hermoso sus ojos se posaron en una gran roca redonda de cuatro metros en la que le bajaba un hilo de agua un tanto caudaloso formando una pequeña cascada detrás de la gran piedra y de fondo un cordón montañoso gigantesco imponente cubierto por el verde de los árboles excepto por sus cumbres rocosas desde una hendidura en una de las montañas como si fuese una herida que apenas se podía ver desde lejos bajaba un río pequeño y a él se le unía este pequeño fluente que caía de esta gran roca bajo la lluvia de la cascada que proveía la roca se duchaba una mujer desnuda el agua caía gentilmente en su cuerpo acariciando su piel blanca la mujer era la esposa de Fausto que lo miraba con esa cara de amor que caracterizaba a la pareja ella le decía cuánto lo amaba y lo mucho que lo extrañaba pero de pronto su cara entristeció comenzó a llorar y comenzó a decir es aquí es aquí y el agua que caía en su cuerpo se transformó en sangre y ella comenzó a despedirse con un llanto desgarrador todo se oscureció su mujer se desvaneció y encima de la roca apareció de manera imponente guarbo con sus característicos ojos lo miró fijamente a través de la pantalla y con un fuerte rugido Fausto despertó exaltado y sudando acto seguido comenzó a oír que golpeaban la puerta de la cabaña miró la hora una de la madrugada cogió un revólver y preguntó quién era Antú se encontraba afuera Fausto abrió y bajo la noche gélida y silenciosa dijo vamos debemos irnos Fausto cogió todo su equipo se vistió y se armó la hora había llegado una vez más iban de camino hacia las lagunas los guardaparques me llamaron dijeron haber visto un gran lobo negro rodeando la cabaña rasguñando puertas y ventanas así estuvo un largo rato hasta que de pronto se fue bosque adentro aullando sabe que ya estoy aquí guargo me quiere fue un mensaje si hubiese querido hubiese hecho añicos la cabaña es un llamamiento al llegar encontraron a los guardaparques aún encerrados dentro de la cabaña atemorizados le dijeron la dirección en la que guargo había huido y Fausto les dijo que no le dieran aviso a nadie los guardaparques posaron sus ojos en Antú y este dijo hagan lo que dice caminaron durante un largo rato bajo la oscuridad de la noche iluminando el angosto sendero con linternas caminaron tanto que dejaron atrás las dos lagunas y entraron en un lugar donde ya no había sendero de tanto en tanto encontraban rastros y pisadas que guargo dejaba drede para ser encontrado hasta que de repente Fausto se detuvo inmóvil solo susurró es aquí y una lágrima rodó por su mejilla ahí estaba todo oculto por la oscuridad de la noche y a su vez tenuemente iluminado por la luna el cordón montañoso con su herida por la que bajaba el pequeño río y mucho más cerca el afluente que se unía al río Fausto siguió el hilo de agua con la mirada hasta su origen levantó la vista y divisó la gran roca redonda de unos cuatro metros giró su cabeza hacia Antú y repitió es aquí dio un paso hacia adelante salió del último árbol del bosque exponiéndose y recitó lo impuro se elimina con lo puro la oscuridad con la luz lo maligno con lo sagrado y que más sagrado que el roble y cogió las dos armas luego una brisa llegó a rozar su cuerpo lo extraño fue que era una brisa cálida y acogedora increíble para estar rodeada por el frío extremo del lugar la brisa rodeó a Fausto y lo abrazó cerró los ojos y divisó la cara de su mujer e hijos le pidió un favor a esa cálida brisa que llegue hasta su familia y les dé ese calor de pronto Fausto abrió los ojos frunció el ceño en símbolo de concentración y fijó su mirada en el tope de la gran roca prepárate Antú de la negrura infinita se empezaron a oír pisadas firmes pesadas y poco a poco se vio el brillo del ojo celeste hasta que de manera imponente como el mismísimo rey del averno se posó encima de la gran roca el temido huargo desafiante con la confianza de mil demonios y rugió rugió como en el sueño rugió tan fuerte que más de una piedra se movió los pájaros que se encontraban dormidos se revolvieron alzaron en vuelo desesperados y desorientados seguramente desde las ovejas oyeron el rugido y posterior todo quedó en silencio absoluto y el frío se hizo aún más cortante Antú tomó la iniciativa comenzó a correr hacia huargo no idiota te liquidará dijo Fausto pero a medida que corría su cuerpo en la negrura de la noche parecía estar cambiando parecía crecer sus pelos largos caían al suelo junto con su ropa y la piel Antú se transformó en un ser bípedo con cuerpo de hombre y apariencia de puma para sorpresa de huargo y Fausto de dos simples saltos trepó hasta la gran roca se puso frente a frente a huargo separado por unos cuantos pasos de distancia saltó encima de la bestia y este lo esquivó Antú volvió al ataque con velocidad y de un zarpazo cortó parte de su rostro una vez más atacó pero esta vez huargo con su cola le pegó entre las piernas como si fuese un latigazo haciéndolo caer rápidamente huargo se subió encima del hombre puma con todo su peso apresándolo el puma era más grande pero huargo tenía la mania y tenía la fuerza cuando estaba por ponerle fin con un mordisco en su cabeza se oyó un tiro al aire cabrón me quieres a mí dejas a pequeña bestia en paz te obligo a que me mates primero claro si puedes sabes que es así huargo resopló volvió su cabeza de nuevo Antú y con las patas traseras presionó tanto pero tanto que se oyeron los huesos de las piernas del hombre puma romper y un grito de dolor y con su enorme cabeza le pegó un formidable tope en la cabeza de Antú que lo noqueó dejó su alimento para más tarde ahora sí llegó el momento huargo bajó de un salto de la gran roca y sin dudar Fausto comenzó a dispararle varias veces la bestia corría evitando ser herido lo hacía en zig zag Fausto no se detenía hasta que huargo se adentró en la oscuridad del bosque en búsqueda de resguardo se dio cuenta que un tiro había dado en su pata izquierda trasera esperaba que se sanase como siempre pero el pequeño agujero no se regeneraba y enfurecido rugió una vez más por su parte Fausto corrió hasta la gran roca y apoyó su espalda en la piedra recargó sus revólveres y le gritaban Antú para ver si reaccionaba pero estaba desmayado sin moverse Fausto fijó su mirada en el bosque buscando a huargo la bestia sabía que si salía a cielo abierto otra lluvia de balas caería sobre él y no podía darse ese lujo así que comenzó su despiadado juego se asomaba apenas se dejaba ver y Fausto disparaba se iba moviendo entre los árboles y Fausto disparaba gruñía por la izquierda y Fausto disparaba rugía por la derecha y Fausto disparaba huargo estaba haciendo que el cazador perdiese la paciencia y obviamente que se quedara sin balas cuando quiso recargar las armas el cazador soltó un grito y guardó los revólveres la bestia sonrió y salió del bosque a enfrentar al cazador Fausto cogió su gran cuchillo el animal visiblemente cojo se abalanzó sobre él y éste lo esquivó pero antes de caer al suelo con su cola le dio un latigazo que despidió por los aires al cazador rápido pero adolorido Fausto se reincorporó cuchillo en mano la bestia volvió al ataque levantó su pata delantera derecha lista para darle un mandoble Fausto levantó su brazo izquierdo para detenerlo la bestia frenó el golpe cambió de pata y le dio un zarpazo en todo el pecho adolorido Fausto cayó rápidamente huargo volvió al ataque y mordió el brazo derecho del hombre catapultándolo varios metros de distancia varios huesos se rompieron al caer huargo cojeaba pero palpaba la victoria pasaba su lengua por sus dientes con ansias de saborear un nuevo leanza pero aún no había terminado de divertirse Fausto que se retorcía de dolor en el suelo tosía y escupía sangre esta vez la bestia mordió una pierna del hombre a la altura de la rodilla y una vez más lo revolió por los aires haciendo que Fausto choque contra la gran piedra redonda mientras la bestia caminaba en su dirección Fausto a duras penas se sentó y apoyó su espalda en la roca el agua que caía en forma de lluvia chocaba en su cuerpo transformándose de color rojo sangre Fausto con su mano izquierda arremangó su armadura vio que la mordida había llegado hasta su piel luego notó lo mismo en su pierna levantó su camiseta y el zarpazo también había traspasado la armadura la bestia ya estaba cerca notaba su respiración en la cara y dijo ya estoy muerto y espero que así sea porque no quiero ser como tú mientras Wargo abría sus fauces y tomaba carrera para decapitarlo de un bocado pero tú mi viejo amigo has caído en mi trampa y te tengo justo donde quiero Fausto con sus últimas fuerzas con el brazo izquierdo cogió su revólver metió su brazo en la boca de la bestia y antes de que la cierre con su última bala disparó y el brillo del ojo celeste de Wargo se apagó finalmente se había acabado el terror finalmente Fausto cumplió con su deber tristemente debía morir posó el revólver en su cabeza aún sabiendo que ya no tenía balas y gatilló Fausto se estaba desangrando debido a los cortes y sólo rogó a Dios porque muriese antes de desmayarse días después Fausto despertó en una cama desorientado seguían las ovejas pero no en la cabaña de alquiler sino en la casa de Antú el hombre puma ingresa a la habitación con la pierna derecha enyesada no entiendes debo morir me tienes que matar o puedes intentarlo superarlo y sobrevivir pero no entiendes nada nunca nadie pudo sobreponerse a esta maldición todos probaron carne humana esas pobres personas no tuvieron un guardián que los acompañe y Wargo muerto he quemado el cuerpo y sé muy bien acerca de las costumbres que tienen ustedes las familias que curiosamente son parecidas a las de mis antepasados por eso le he arrancado el corazón está en ti si lo quieres quemar o no murió como una bestia y en el más allá lo seguirá haciendo como castigo luego de tanto discutir Antú convenció a Fausto de intentar sobreponerse a la maldición le juró que él sería el primero Fausto pidió un móvil para enviarle un mensaje a su mujer por última vez no tenía el valor de hablar con ella amor he vencido honré a mis antepasados pero te he fallado a ti la bestia me mordió sabes lo que significa no hay una mínima chance de que pueda superarlo pero la verdad no lo creo por eso necesito pedirte un favor dile a los niños que los amo y necesito que le enseñes acerca del linaje le anza todo tú mejor que nadie lo sabe también te pido que llames a Lorenzo mi gran amigo que los entrene que les enseñe a ser cazadores y verdaderos hombres que el linaje no se corte ah y dile a Lorenzo a Lorenzo Puccini que si no he muerto que me venga a cazar bueno hemos llegado al final y Wargo ha muerto es mi primer personaje ficticio y me he encariñado me sabe mal que haya muerto pero tenemos a Antú que sabremos de él más en otros diales y tenemos a Lorenzo Puccini otra familia y tenemos a Fausto que será un hombre lobo o podrás superar la maldición quedate compartí este dial con algún amigo y claro como siempre suscribite así muy pronto te estaré contactando en otro dial perdido que sea más lobo y es